¡Muy buen aplauso! ¡Y arriba Italia! ¡Muy buen aplauso! ¡Muy buen aplauso! ¡Gracias! 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 Con los zapatos de riso, con los zapatos de tangón Los de mala cuantorrilla, cuando se pone vestido Con los zapatos de tangón, la nena se ve mejor Y la nena su vestido, con los zapatos de tangón Los emocionan, los ciencitan, los arrancan los ciencitos Con los zapatos de tangón se mueven, ojos programados para coquetear Con los zapatos de tangón se mueven, sus movimientos no se sientan Y al fin, la nena su vestido, con los que viene ahí Es una chulada con su atapida, con los que viene aquí Y la nena su vestido, si ella me ha aceptado, real es todo de mí Saludos, saludos, gente hermosa ¿Qué tal de frío? Nada, no se siente Nada, nada, nada Ya se fue el frío, ¿verdad? Sí Seguimos con más música para ustedes ¡Vota su sombrero! ¡Ándale! ¡Vota su sombrero! ¡Vota su sombrero! Adoro la calle en que nos vimos Toda noche cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices Y por ratos felices Adoro la vida mía Adoro la forma que sonríes Y por ratos en que a veces me ríes Adoro la seda de tus males Y los besos me los amamos Y los adoro la vida mía Y me vuelvo por tenerte junto a mí Y es la miseria de mí Sin parar de venir de ti Y es que eres quien siempre se va a sentir Que eres mi hora, que eres mi sol Que eres mi noche de amor ¡No, no, no! Me adoro lo que tiene en sus ojos Llegué, de noche y de lina Me siento en la luz Me llamo a Gaviré Y los días que dice el doctor No te cuente, pero Si encuentras tus hijos puede ser fatal Cuantarse lo juro Porque me doy cuenta Que el dinero será de él Yo recuerdo bien ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No sé qué hacer, esa estrella me sigue, una noche y de día, me siento elevado, de qué me refieres. Pastillas te dice el doctor, no recuérdelo, tu corazón que no puede ser fatal, tu corazón te lo juro, si te ha sido cualquier recuérdelo, te ha sido elevado, de qué me refieres, tu corazón, pastillas te dice el doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias, nos venimos. Dale rápido. Muchas gracias a todos ustedes, los llevamos en el corazón y en el alma, tus amigos, sin rienda. Ramiro, a bien y a bien. Gracias, gracias. Gracias. Por el hijo de Ramiro me lo traeré, es no, ya por él, es no. Gracias. Gracias.